...la siempre menor. Pa' creer, pa' saber que estés sufriendo. Pa' creer vas a saber que hay gente que no ama. No tienes sentimiento pa' al cariño, no tienes corazón ni sabes nada. Y tampoco sabrás que hasta mi rancho Que ayer fue el ídolio y tapera Que hasta el mismo perrito fue llorado Lo mismo que el cristiano por su ausencia Y si la ven y si la ponen en el palo No les cuente un palzano desgraciado Que no sepa únicamente que trajo Lo mismo que el perrito y la calma andrea Está muy bien muchacho Ella nunca sabrá Que yo la quise Con tu y tu corazón y tu y tu y tu alfa Vale más que con friena que estoy solo A ver por otro papel de mi carna La mente y la calandria Ya no canta como antes de mañana Parense que confíenme que estoy solo Valenciando con el perro En la calandria ¡Hombre! 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 ¡Hombre!